Yo sé Que tu ausencia me causa dolor Y que sin ti no soy nada en ningún lugar Y que sin tu amor siento que voy a morir Quizás no comprendí lo que tú eres para mí Y confundido yo quise ignorar Aquel amor que tú diste por mí Tal vez si yo buscara nuevamente tu mirar Tú llenarías el vacío que hay en mí Y no tardaría en caminar yo hacia ti Ay Dios Perdóname Señor por despreciar Aquel amor que tú diste allí Allá en la cruz cuando morías tú por mí Yo siempre te esperaré Yo siempre te amaré Señor Hoy te ruego que calmes este dolor Que por ignorar tu mirada hacia mí Mi corazón llorando está por ti Quizás no comprendí lo que tú eres para mí Y confundido yo quise ignorar Aquel amor que tú diste en la cruz Tal vez si yo buscaré nuevamente tu mirar Tú llenarías el vacío que hay en la cruz Tú llenarías el vacío que hay en mí Allá en la cruz cuando morías tú por mí Ya no puedo vivir un día más sin ti Jesús Llegaría una sombra y mi vida termina allí En un gran abismo sin esperanzas de ti En un valle de muerte sin esperanzas de ti En un valle de muerte sin esperanzas de ti No pasaría este mar de muerte sin esperanzas de ti La ira la 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 Yo siempre te esperaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te esperaré Yo siempre te amaré Yo siempre te esperaré